¿Dónde tumbas este güey? Ahí está, tumbé uno aquí abajo, preste la presión, el otro está hasta arriba Se levantó Ahí mero, ese Ah, huevo, hijo de tu puta madre Ah, huevo Eso es todo, pinchechepe, eso es todo No, es que el otro güey se aventó desde arriba, se asaltó muerto Me lo alcance a coger en el aire Buenísima ¡Gracias!